Con el correr de las horas siguen surgiendo detalles de la odisea de los cuatro niños que estuvieron 40 días perdidos en la selva de Colombia. Según uno de los rescatistas que los encontraron, pese a las inclemencias, los niños nunca perdieron la conciencia y recuerdan todo lo ocurrido. Cuando lo encontramos realmente fue una felicidad muy inmensa, pues sí, estaba un poco muy desnutrida. Pero lo que miramos de los cuatro menores, independientemente de la niña que nos habla, era que ellas no habían perdido el conocimiento, se recordaban de todo. Los hermanos Leslie, de 13 años, Soleini, de 9, Tien Noriel, de 5 y Cristin, de 1, indígenas de la comunidad Huitoto, viajaban junto a tres adultos, incluida su madre, en una avioneta que cayó en la selva el primero de mayo. Todos los adultos murieron. Durante 40 días, los niños lograron sobrevivir deambulando por la selva amazónica, en la que habitan jaguares, pumas y serpientes venenosas. La que dirijo todos estos 40 días fue la mayor. Fue muy inteligente porque nosotros cuando revisamos el maletín, ¿qué es lo que llevaba? Claro, ella cogió el toldillito, cogió la toallita, el pedazo del camping, se echó una linterna con batería de un par, pero ya estaba desgastada. Los dos celulares, creo que ellos se distraían a veces de noche. Una cajita musical y la frasquita de gaseosa. Ellos siempre se ubicaban cerca de los ríos porque realmente ellos cargaban un frasquito de gaseosa y ahí cargaban su maletín. Cuando los encontraron, los niños estaban desnutridos y débiles. Si quieren comer pan, solamente la mentira era comer, comer. Los menores fueron hallados a cinco kilómetros del lugar donde cayó la avioneta. Según los rescatistas, la niña dijo que habían escuchado un mensaje de su abuela en lengua huitoto, emitido por altoparlantes y en el que les pedían dejar de caminar. El hallazgo se dio cuando los guardias indígenas llevaban un mes rastreando la selva junto a militares. Los niños se recuperan ahora en un hospital militar de Bogotá. Los niños se recuperan ahora en un hospital militar de Bogotá.